Tus labios no los puedo olvidar Tan ardientes y dulces, hechos para besar tus labios Que me hacen sentir un deseo tan grande Que me obliga a vivir Conservo aquel cigarrillo Que tú nunca terminaste de fumar Porque lleva en rojo de fuego La huella de tu boca sensual ¿Qué importa si ya no puedo amar? Quiero tus labios olvidar Tus labios Que me hacen sentir un deseo tan grande Que me obliga a vivir Conservo aquel cigarrillo Que tú nunca terminaste de fumar Porque lleva en rojo de fuego La huella de tu boca sensual ¿Qué importa si ya no puedo amar? Quiero tus labios Tus labios olvidar Pero los labios olvidar ¡Oh! Congreso